Y estamos iniciando con los regalos de la piñata a los ganadores del domingo anterior y estoy con Edson Heriberto Díaz de Cuscatanzingo que ganó en la frase de la semana, así que estuvo muy muy pendiente del programa y se ganó como ustedes saben un pastel para 25 personas gracias a Keikes Fiesta. ¿Cómo te sientes Edson Heriberto Díaz de Rico Pastel? Agradecido, la verdad que, bueno es una oportunidad verdad y no sé, invito a todos que sigan participando porque los premios son reales verdad. Bueno ya vieron que nuestro amigo Edson puso mucha atención en la frase que está en la programación de GEN TV por toda la semana, así que ustedes amigos los invito a que estén pendientes de esas palabras para que formen la frase y el domingo me hablen como Edson y se lleven ese servicio. Y ahora recibimos con mucho cariño a Blanca Judith Portillo desde Mexicanos y ella ganó en el rostro oculto como ustedes ya pueden ver, pues ganó un cambio de look gracias a Mayra Aldana Salón. Niña Blanca, cuénteme cómo se siente. Pues muy feliz, emocionada y bien agradecida con Dios también por este regalo, agradezco a la producción y a quienes hacen posible este programa, es muy lindo programa, invito a los televidentes que lo sintonicen y que insistan en llamar porque los premios son reales. Así es, ¿y usted con quién estaba viendo la piñata el domingo? Con mi esposo, con mi hija, con mi nietecito. Con toda la familia reunida. Sí, y así. Así es, bueno entonces nosotros seguimos regalando más regalos aquí en la piñata, muchísimas felicidades. Y seguimos con la alegría acá en la piñata regalando más premios, estamos con Erick Zelaya que es de Ayutux Tepeque y jugó tres en línea y ganó un tour a Antigua Guatemala gracias a Nice Tours. Cuéntame Erick, ¿cómo te sientes que te vas a ir a Antigua Guatemala gracias a la piñata? Yo me siento contento y primeramente dándole gracias a Dios porque es una bendición para mí y para mi esposa porque como es para dos personas pues vamos a ir a disfrutar, contento, feliz. Y cuénteme, ¿y cómo se sintió cuando ganó el premio? ¿Quién estaba cuando usted llamó? Estaba con mi papá, mi mamá, mi esposa, yo y saltamos de alegría porque un premio valioso no lo están dando en ninguna parte, solo gente está dando estos premios, premiazos. Bueno, me alegra mucho Erick para que vean ustedes amigos televidentes que sí se pueden ir a Antigua Guatemala marcando el 2505-2929 como lo hizo Erick, así que esperamos tu llamada acá en la piñata.